Los daños en Belgorod han sido extensos. 24 pérdidas humanas, edificios colapsados, apartamentos derribados, viviendas particulares y varias entidades económicas e instalaciones sociales, incluyendo una escuela, un liceo y una guardería, se convirtieron en polvo. El impacto afectó a los civiles rusos. Simultáneamente en Donetsk, un ataque similar sembraba el terror. Proyectiles de calibre 155 milímetros y 15 misiles de lanzacohetes múltiples golpearon la ciudad, causando víctimas mortales y heridas. Vladimir Putin, con la serenidad de un líder, ha prometido vengar tan terrible ataque, con una respuesta que Zelensky no espera ni en sus peores pesadillas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La noche del 30 de diciembre se desgarró por el estruendo de explosiones en Belgorod. Misiles y proyectiles de racimo, prohibidos internacionalmente, llovieron sobre la ciudad sembrando el caos en las calles festivamente iluminadas. Entre los edificios dañados, una pista de patinaje y atracciones navideñas se convirtieron en el epicentro de una tragedia inesperada. Las víctimas incluyeron civiles, muchos de ellos niños, que habían salido a disfrutar de las festividades de fin de año. El presidente Vladimir Putin, con una voz cargada de ira y dolor, calificó el ataque como un atentado, una agresión deliberada contra civiles inocentes durante las celebraciones de Año Nuevo. La magnitud del ataque era escalofriante. 24 vidas perdidas, entre ellos niños, más de 100 personas heridas. En una reunión con militares en un hospital de las afueras de Moscú, Putin afirmó, fue un ataque directo contra la población civil, desde luego fue un ataque extremista. No se puede calificar de otro modo. Además, aseguró que el ataque a Belgorod no quedará impune, 100%, no puede haber ninguna duda. Putin reflexionó sobre la naturaleza del ataque y las posibles respuestas. A pesar de su furia palpable, rechazó la idea de una represalia equivalente, prometiendo, en cambio, centrarse en objetivos militares ucranianos precisos. Es por ello que Rusia, enfurecida por los últimos golpes, lanzó una aliada de ataques con drones y misiles en Ucrania con un ataque en la ciudad de Kharkiv, que resultó en al menos 28 personas heridas. Este ataque fue descrito por Rusia como una represalia por un mortífero ataque aéreo ucraniano en la ciudad rusa de Belgorod. Este acto de violencia sin precedentes, dirigido contra la población civil rusa, era visto no solo como un crimen contra el gigante euroasiático, sino como un desafío directo a su estabilidad y seguridad. Mientras Belgorod aún se tambalea por el impacto, otro ataque devastador golpeó a Donetsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque masivo, dejando un saldo de pérdidas humanas y desolación. Cuatro personas perdieron la vida y otras trece resultaron heridas. La ciudad, que celebraba el Año Nuevo, fue brutalmente sacudida por este ataque inesperado. La destrucción de Donetsk fue ampliamente reportada, con edificios dañados y la vida cotidiana interrumpida. En respuesta a estos ataques, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió una declaración denunciando las acciones de Ucrania y prometiendo represalias. La retórica de la situación se intensificó con acusaciones de que Ucrania había adoptado tácticas comparables a las del nazismo. El uso de municiones de racimo en Donetsk, un acto condenado por la comunidad internacional, agregó otra capa de horror a la ya tensa situación. El jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pujirin, denunció el uso de estas armas como un intento deliberado de infligir el mayor daño posible a los civiles, calificándolo de innecesario desde el punto de vista militar. Este acto brutal no solo causó víctimas mortales y heridas, sino que también dejó secuelas psicológicas fundadas en los supervivientes y en la población de la ciudad. Las imágenes de edificios, con fachadas, destrozadas y tejados dañados, se difundieron ampliamente, sirviendo como un sombrío recordatorio del coste humano del conflicto. María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, condenó enérgicamente el bombardeo, describiéndolo como un acto que solo bestias extremistas podrían perpetrar. La tensión entre Rusia y Ucrania continuó escalando, con Rusia prometiendo que tales crímenes no quedarían impunes. El conflicto, que había trascendido las fronteras y se había convertido en un asunto de seguridad internacional, amenazaba desencadenar una espiral de violencia y represalias aún mayor. La escalada de violencia entre Rusia y Ucrania llevó a un punto crítico en las relaciones internacionales. Las declaraciones de Rusia acusando a Ucrania de adoptar tácticas comparables al nazismo y advirtiendo sobre el uso de armas suministradas por países de la OTAN reflejaron una profunda preocupación y una retórica cada vez más beligerante. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia advirtió que el régimen de Kiev patrocinado por Occidente podría eventualmente dirigir las armas de la OTAN contra los propios países de la alianza, una afirmación que subraya la profundidad de la desconfianza y el conflicto en desarrollo. Estos eventos marcados por la tragedia, la amenaza de una escalada aún mayor, han dejado una profunda cicatriz en las relaciones entre Rusia y Ucrania, la comunidad internacional observa con creciente alarma, consciente de que las repercusiones de esta crisis podrían extenderse mucho más allá de las fronteras de estos dos países. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en su discurso de Año Nuevo, adoptó un tono optimista y prometió ira sobre las fuerzas rusas en 2024, enfatizando la fuerza y unidad del pueblo ucraniano. Mientras tanto, Vladimir Putin, en su discurso de Año Nuevo, elogió a los soldados rusos en el frente como héroes en una lucha por la verdad y la justicia, pidiendo unidad entre los rusos ante tareas difíciles, refiriéndose a los ataques recientes. Rusia, enfurecida por los últimos golpes, lanzó una oleada de ataques con drones y misiles en Ucrania, con un ataque en la ciudad de Kharkiv, que resultó en al menos 28 personas heridas. Este ataque fue descrito por Rusia como una represalia por un mortífero ataque aéreo ucraniano en la ciudad rusa de Belgorod. Además, los drones iraníes Shahr, utilizados por Rusia, han sido un componente significativo en esta nueva fase del conflicto. Ucrania ha anunciado planes para incrementar la compra de drones y otras armas de producción nacional en respuesta a los ataques rusos. Zelensky prometió usar estas armas generosamente, tanto en tierra como en el aire y en el mar, lo que sugiere una escalada a la capacidad de respuesta militar de Ucrania. ¿Estará listo Zelensky para la respuesta de Rusia en las siguientes horas? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande